Este dulce emprendimiento nació en el 2018 como un pequeño negocio familiar con ventas en línea. Hace menos de un mes se trasladaron a un establecimiento en físico donde atienden a su clientela. El apoyo del MEFCA fue muy importante para nosotros porque esa plataforma nos ayudó a expandirnos tal vez a un público mayor. Nosotros tal vez pensábamos en un momento solamente en familia o en la comunidad, pero con el MEFCA se nos abrieron las puertas y las capacitaciones que ellos nos dieron también fueron importantes para poder venir avanzando con todo este proyecto. Que ahora para nosotros es un gran paso haber tenido ya estar en línea y ahora tener un local, un punto fijo para que el cliente venga a retirar los productos. Para este mes cuentan con combos promocionales especiales. La primera opción es un pastel personalizado con topper de media libra. Este incluye safe cupcakes también personalizado y tiene un costo de 580 córdobas. La otra opción que también tiene el cliente es el de libra, un poquito más grande, con safe cupcakes adicionales, le cuesta mil. Y si ya lo quiere personalizar con foto comestible, solamente le vamos a agregar 5 córdobas más y esto ya lleva en combo completo. El pastel de una libra, foto comestible, más los safe cupcakes adicionales para la celebración. Esta emprendedora apostó a vender sus productos en redes sociales, pues le permitió que los potenciales compradores vieran los postres que elaboraban. Ahora ya cuentan con una clientela cautiva. Este pequeño negocio se ubica en el costado norte del Banco La Fise, en Bolonia. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias.